¡Chingoro! 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 ¡Aquí Pache le va a cantar! ¡No, no! ¡Sácalete a cantar de él! ¡Te cumplan! ¡Ah, bueno cantarle! ¡Para yo, para esa, para mí, lo que cumplan! ¡Para Félix! ¡Para Félix! ¡Para Félix González! ¡Para Félix! ¡Para Félix! ¡Para Félix! ¡Estás muy molesto! Pa' de fiesta en esta noche un amigo porque yo día a cumplir un año más quiero cantar esta cañcho que es pared de este modo, así llegar que te regale el corazón Que lo canta de esta caña que parezca este modo así llegar y entregar el corazón Que nos cumplan feliz, que nos cumplan feliz Como amigos yo deseo en tu cumpleaños la más grande de la muerte, la mejor felicidad Como amigos yo deseo en tu cumpleaños la más grande de la muerte, la mejor felicidad Quiero cantarte en esta noche de alegría, por el camino quiero una fronteridad Quiero cantarle esta caña que parezca este modo así llegar y entregar el corazón Quiero cantarte a mí, quiero cantarte a mí Como amigos yo deseo en tu cumpleaños la más grande de la muerte, la mejor felicidad Como amigos yo deseo en tu cumpleaños la más grande de la muerte, la mejor felicidad 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién tiene algo para anunciar? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Gracias! 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 ¡Feliz, que no cumpla! ¡Feliz! ¡Feliz, que no cumpla! 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 ¡Feliz! 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 ¡Fel No sé por qué, bueno, no puede venir, pero ella también es del club de paz. La otra familia Sallago también. Los Lede, Mataniel. La familia Sallago Nuevo, muchas gracias por estar presente. Mi mami dice los domingos y ya los nombraron los domingos. Familia Belis, también. Familia Viña, también. Ah, deben tener mucha plata, no, aprecio. Bueno, este, voy a hacer otro tema, no estaba preparado, pero como están demorando los otros artistas, yo voy a aprovechar. Voy a aprovechar para su broma. Tú sabes que me muero por tu amor, amor, perdóname. Tú sabes que enloquezco así no estás, amor, perdóname. La vida si nos llega a separar, yo te amaré igual, jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás. Tanto esa noche de verano, cuando yo te conocí, tan poquito nos miramos y fue el hombre más feliz. A ver que toquen los violines que esta noche pago yo, que sirvan el mejor vino, voy a brindar por mi amor. A ver que toquen los violines que esta noche pago yo, que sirvan el mejor vino, voy a brindar por mi amor. Tú sabes que me muero por tu amor, amor, perdóname. Tú sabes que enloquezco así no estás, amor, perdóname. Muchas gracias por los aplausos. Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás. A ver que toquen los violines que esta noche pago yo, que sirvan el mejor vino, voy a brindar por mi amor. A ver que toquen los violines que esta noche pago yo, que sirvan el mejor vino, voy a brindar por mi amor. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Música ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Adii! ¡Gracias! ¡Jaká! ¡jointe ¡Adii! ¡Adii! A la señora Alejandra, la pista se la felicita. A la señora Alejandra, la pista se la felicita. A la señora Alejandra, la pista se la felicita. A la señora Alejandra, la pista se la felicita. A la señora Alejandra, la pista se la felicita. A la señora Alejandra, la pista se la felicita. A la señora Alejandra, la pista se la felicita. A la señora Alejandra, la pista se la felicita. A la señora Alejandra, la pista se la felicita. A la señora Alejandra, la pista se la felicita. A la señora Alejandra, la pista se la felicita. A la señora Alejandra, la pista se la felicita. A la señora Alejandra, la pista se la felicita. A la señora Alejandra, la pista se la felicita. A la señora Alejandra, la pista se la felicita. A la señora Alejandra, la pista se la felicita. A la señora Alejandra, la pista se la felicita. ¡Gracias! 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 La tierra verde pinta el alma de suave color Y con los baños manejando un paisaje de amor Es en la infancia tierra grande, anida de sombra Pero su huevo es el acento que hoy tiene vigor En ella crecen los pistoles Aroma y sabor En ella canta los dos lluvios como canto yo Soy santiaguerero que me adicto por ese calor Que en el barralpa de nostalgia se me cobre hoy ¡Otra! Eso La puerta abierta es el mensaje de su corazón La luz que alumna los caminos No eres pero fumar De flujos que matura el sol y el final Así es mi pago Santiaguerero que se dé mi color Algarro mal y sentimiento en mi corazón ¡Bravo! ¡Bravo! Soy el canto que pudro De su emoción Contando tu historia soy De mi pago ¡Bravo! Son los micropos que me adicto por ese количество de ηmen Yeah! Subtitulado por ese momento ¡Bravo! Soy el canto de la hija de la n увindung ¡Vamos! 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 El monte es un misterio, de trino sin amigo, recuerdo que un alejo en un corrido, con canto sin orgullo, alegro sin feria, que cante este dolor de la alma mía. El monte es un misterio, de trino sin orgullo, alegro sin feria, que cante este dolor de la alma mía. El monte es un misterio, del monte es un misterio, del monte es un misterio, del monte es un misterio. El monte es un misterio, del 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 monte es un misterio Que vivieron la noche de nuestro amor Que vivieron la noche De nuestro amor Yo lo canto, yo me encanta cantar Y quisiera cantar, no te puedo olvidar No te puedo olvidar Y quisiera cantar, no te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo lo canto por vos Yo me encanta la zamba Y cantando así, canta para mí Canta para mí Y cantando así, canta para mí Canta para mí Y cantando así, canta para mí Y cantando así, canta para mí Soñando con regresar Pues larga esa perocencia Anduve con la gerencia Detrás de lo fraternal Alguien en la carro van Que al norte me llevan Y cantando así, canta para mí 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 Está por amanecer, el mundo se canta la clave, el truco de los dos calles, el tiempo da su poder, el mundo que parece ser, el amor como nadie. El partido es el rey, el marco de la barra, el mundo que también me encanta, el mundo va a sonar, la fiesta va a comenzar, el marco de la barra. Un milí para ver el sol, que suavemente se libera, pagando una catarera, el nuevo mundo al favor, canzando de corazón, el marco de la barra. La luna que alumbra más, el brillo de las estrellas No soy cuenta donde quiera, el cielo que ande a mirar Por el que no habrá de igual, como el de mi tierra Y todo lo que viví, a orilla del pico mayo En mi vuelo está acabado, un tiempo que vi feliz No sé qué más de morir, mi amor no lo pago Que cualquier día me he entregado, un barco de reclamada Y un día que también me caiga, que cuando van a sobrar La fiesta va con mi casa, que la haya borrada Aunque me apure la noche, voy a seguir caminando A mí me tiran la vuelta, me agrada el dolor de afasto A mí me tiran la vuelta, me agrada el dolor de afasto A conozcet donde quiera, un poco de armoada y me caiga Y a tiran la vuelta, me agrada el dolor de afasto Y a con un piato de afasto Y a un primer campo 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 de afasto ¡Viva! 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 ¡Viva!